Nos encontramos en el Museo de la Moto de Barcelona. Se va a realizar la presentación de los miembros del equipo KH7 para el Dakar 2013. Nani Roma en coches, Laia Sanz en motos y los tripulantes del camión KH7 Exynontion repartirán aventura dentro de esta gran familia. Y tuvimos noticia sorpresa. José María Lloreda anunció la presentación de un fichaje relámpago. La de Chaleco López, un piloto chileno muy reconocido en su país. La de Chaleco López, un piloto chileno muy reconocido en su país. Gracias por ver el video.